El próximo Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca ha sido una de las recursos a través del Ministerio a Asturias por valor de 24,6 millones de euros. Es un importe que va a dar respuesta a las demandas del sector tanto para poder seguir invirtiendo en nuestra flota como también podrá dar respuesta a las necesidades, a las demandas de la acuicultura, de la transformación y de la comercialización de los productos pesqueros, sobre todo si además tenemos en cuenta que lo que tiene que ver con paralizaciones definitivas de la flota que se van a mantener hasta el año 2017 y que hasta el momento actual venían siendo a cargo de los fondos que gestionaban las comunidades autónomas no van a ser a cargo del Ministerio.